Ya se broma, canta con el alma Mundos diferentes que se cruzan Pero solamente un corazón Mismos sentimientos de alegría Hacen que yo escriba esta canción Cuanta claridad que hay en tus ojos Cuanto dulce en tus labios rojos Escuchar tu risa me enloquece Es que enamorado tú me tienes Cuanto más podré aguantar Las ganas de decirle que me muero Por llegar a aquel lugar Donde pueda cumplir mi deseo Quiero raptarte y llevarte hasta el cielo Ese es un delito que yo pienso cometer Solo entre tus brazos yo me siento muy completo Mi tranquilidad, mi inspiración y mi aliento Quiero despertar contigo Toda y tica en las mañanas Quiero acariciar tu cuerpo Quiero ya besar tu alma Para cuando el sol por fin traspase la ventana Buenos días chaparra Y eso va para ti mi chaparrita Cuanto más podré aguantar Las ganas de decirle que me muero Por llegar a aquel lugar Donde pueda cumplir mi deseo Quiero raptarte y llevarte hasta el cielo Ese es un delito que yo pienso cometer Solo entre tus brazos yo me siento muy completo Mi tranquilidad, mi inspiración y mi aliento Quiero despertar contigo Toda y tica en las mañanas Quiero acariciar tu cuerpo Quiero ya besar tu alma Para cuando el sol por fin traspase la ventana Buenos días chaparra